¡CAVERNÍCOLA! ¡Aú! ¡Aú! Pero yo, el presidente de la cueva del Cavernícola, don Telaraño, y estoy aquí para una misión muy importante. Las mujeres ya no quieren cocinar. A luego el pobre hombre, allá anda en la calle sin lonche, buscando qué tragar en la lonchera. A luego que en el restaurante. A luego que no hay tiempo de ir a comer ¿Y qué hace el hombre? Se malpasa todo el día, desde las 5 o 6 de la mañana, hasta las 7, 8 de la noche. Las mujeres son las causantes de las enfermedades del hombre. La diabetes, presión alta, el estrés. ¡Todo eso culpa de las pajuelonas! Si tú tienes una enmaizada, una pajuelona que no te echa lonche, no sirve para nada. Está fallando como mujer. A luego dicen, ¡Ay, es que trabajo! ¡Ay, es que yo también pongo dinero para la casa! Entiendan mujeres, la felicidad de la mujer debe ser servir a su marido. Y el marido necesita ¡Tragazón! Ya lo dije. La que quiera azul celeste, que se acueste. Ah, cómo no. Ya no más. Ha, 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 ha!